¡Fernando! ¡Alejando! ¡Fernando! ¡Alejando! Llevo así los 11 minutos de publicidad. Lady Gaga, a tope con ella. Continuamos en ¿Qué está pasando? Comentábamos hace unos minutos, con cierta angustia la verdad, la reflexión sobre la austeridad que hacía ayer el vicepresidente del gobierno. Vamos a recordarlo. Y supongo que, a pesar de las restricciones de Elena Salgado, ¿algo quedará para una cerveza o no hay? Ni cerveza, ni cerveza, ni navidades, nada, no, no, nada. Austeridad total, Alberto. Así que nos vamos, buenos días. Creo que Gallardón respondió, hombre, si pagas tú... Claro, Rubalcaba se queda descolocado como español, como aquí no sabemos celebrar nada sin alcohol, dice, bueno, entonces, ¿entonces qué? ¿Nos vamos a casa, no? Y claro, Guti se ha enterado de que en España no hay ni para cerveza y por solidaridad se ha bebido todas las de Turquía. Ahí vemos a Guti descansando la vista, supongo. Y a lo mejor, lo mejor es que él dice que solo, con esa cara, les dijo a la policía que solo se bebió un par de copas, lo que pasa es que eran muy grandes. Eso es lo que nos dice, ¿de qué tamaño eran? Igual las copas en Turquía son como las Cibeles, de grandes. Yo creo que se bañó en ellas. El caso es que estas imágenes de una televisión turca han dado la vuelta al mundo y nosotros hemos querido traducir los comentarios para saber cómo trata la prensa turca al ex-madridista. ¿Qué pasa? Se tomó un licor 43, a lo mejor algo suave. Vamos ya con las noticias que provocan el mismo efecto que el turrón duro. Siempre hay alguien que se acaba partiendo los dientes, el Pispás. Una abuela DJ de 69 años arrasa en Estados Unidos y realizará una gira. Esta es la DJ Abuela en Acción. La abuela DJ dice que al fin y al cabo una discoteca se parece mucho a un asilo, solo que aquí los tíos que babean son algo más jóvenes. La abuela está teniendo un gran éxito en discotecas de todo el mundo, pero la policía sigue de cerca al médico que le receta las pastillas. Subastan una estatua de excrementos de oso panda por 45.000 dólares. La obra de arte fue confeccionada por niños chinos de la provincia de Sichuan. Cuando les preguntaron si estaban contentos por el precio que había alcanzado en la subasta, los niños chinos respondieron, pues estábamos más contentos cuando solo nos obligaban a coser zapatillas, la verdad. El dinero del premio irá a parar a manos del director de la obra, que es un listo, y que no descarta seguir haciendo figuras de caca con niños. Eso sí, la próxima vez se ha comprometido a ponerles unos guantes. Un hombre llama a la policía porque le robaron el muñeco de nieve. Sí, un señor de Kent en Inglaterra denunció que al salir de casa se dio cuenta de que le habían robado el muñeco de nieve que había estado haciendo cinco horas antes. La mujer está profundamente dolida porque apreciaba mucho a ese muñeco, hasta el punto de que le había colocado una estufa al lado para que no pasara frío. La policía reconoce estar muy desconcertada por este caso, aunque descarta que se trate de un robo, ya que de ser así los ladrones se hubieran llevado también la estufa. Barbie bajo vigilancia del FBI. El FBI ha emitido una alerta de delincuencia cibernética para una nueva muñeca Barbie que viene equipada con una pequeña cámara de vídeo oculta en su pecho y asegura que el juguete puede ser utilizado para pornografía infantil. Todos los que hemos tenido hermanas pequeñas sabíamos que esta muñeca era una guarra, pero no hasta este punto. Un avión aterriza de emergencia por un problema canino. Y no, no estamos llamando perros a los controladores. Al parecer un avión de US Airways, o como se diga, tuvo que desviar su ruta por los peligros que podía ocasionar un perro que se había escapado de su jaula. Una vez fuera de la jaula, el perro fue advertido de que al avión no se pueden subir líquidos. Líquidos, como estamos hoy. Líquidos, parece que hayamos salido con Guti de marcha. No. Le dijeron al perro que al avión no se pueden subir líquidos y mucho menos verterlos en la alfombra del avión. Finalmente el avión tuvo que aterrizar de emergencia a Wisconsin donde le esperaba el encantador de perros con un periódico y la frase tú no eres el líder de la manada. Por su parte el perro, muy ofendido, le dijo peor usted que parece una señora con barba. ¡Extra, extra! Tengo noticias para vosotros, chicos. Espero que sea que mañana es viernes. ¡Oh, qué despegado eres! ¡Qué despegado eres! Con lo mismo que ella. Con lo bien que lo estamos pasando juntos. Estamos hablando a la vez. ¿Estás hablando a la vez? Sí, sí, sí. Oye, oye, Dani, ¿qué te pasa? ¿Qué? Vete, vete tú, vete tú. Tino, ponme el temazo que le gusta a Dani para que no se venga abajo. ¡Ay, ay, ay! ¡Ey, mira, que es más fácil hacerle feliz! La noticia es que nos vamos ya. Así que, adiós, chicos. Pero mañana volvemos con más a lo que hicisteis. Más noticias, más esqueces, más presentadores y más de todo. Bueno, más presentadores no, que con lo que yo te he leído bastante. Os volvamos mañana a las 3 y 20. Un beso, corazones. Gracias. 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 Gracias.